Cuéntanos Irene, ¿qué has hecho divertido este año 2023? ¿Qué cosas importantes han pasado? Eh... pues... Eh... Eh... No sé... Eh... Lo primero es Feliz Navidad Somos la familia Misud Pero... pero mira la cámara Hola, me llamo Ángel, Feliz Navidad y somos los Misud Bien Que no sé No las he visto Somos los Misud Ángel, ¿cómo nos ha ido? Este año el culé ¿El cole? ¿El cole? ¿Tú has dicho culé? ¿El culé? ¿Cómo nos ha ido el culé? Bien ¿Qué notas? ¿Qué haces? Tienes que mirar a la cámara, tío Pues... Pues... Divertida Pues... ¿Qué? ¿Qué te reto? Venga Pues... ¿Este año has tenido novio? No ¿No te reto? No ¿Este año has tenido novio? No Sí ¿Qué coño eres tú? No A mí me lo dijo A mí me dijo que se parecía al príncipe Debe quedar ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Novio? No, novio No se llama Pues... ¿Entonces ha sido novio o no? No 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 ¿Seguro? Sí ¿Qué estás haciendo, mamá? Está haciendo... Vení tres Dímelo tres Gaspar va a empezar y... Gaspar Menchor Menchor Para papá no el regalo Para cuando sea de noche Estemos dormidos No trae regalos Cuando nos despertemos Cuando es de día Nos trae regalos Y hoy es ese día ¿Qué es la Navidad? Pues la Navidad es... Pues es... La mamá Que eso es así ¿Ves? ¿Y de dónde vienen los reyes macos? Pues del cielo ¿Pero dónde viven el resto del año? Pues... Pues... Bajan y... Nos echan regalitos Tígeres A ver... ¿Dónde vive Papá Noel? En... En el cielo No En Polonia No En el Polo Norte En el Polo Norte Es una estrella que se llama Laponia No Polonia ¿Dónde está la estrella? En el mar Tan, 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 tan ¡Navidad! Os deseamos... Buena Navidad Bueno Navidad Os deseamos... No, pero di... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Sí! ¡Que os queremos! Vean... Vean... ¡Para! ¿Cómo se llama el hombre viejo de barba blanca que va vestido de rojo? ¡Papá Noel! ¡Muy bien! La leche y las galletas ¡Bien! ¡Chicos! ¿Qué le dice un pollo a un pollo? Nada porque los pollos no hablan No tengo ni la menor idea ¿Sí que lo estoy dando? ¿De dónde venían los niños? Que no me lo explicas ¿Dónde venían los niños? ¿De qué? ¿De dónde salen? ¡Ah! Pues de los huevos ¿Juevos de qué? ¡Los huevos! He dicho ¿Y de dónde? Pues de la tripa ¡Bien, ¿no? No, de los huevos de dinosaurio, como eso. O sea, que las mamás, ¿qué hacen con los huevos de dinosaurio? ¿La mamá tenía una tripa? No. Cagan el huevo y ¡tadadad! Ya, pero sin tonterías, tú dime la verdad, ¿tú cómo crees que se hace la tripa? Que los niños están en la tripa y después salen. Pero, ¿y están? Porque siempre han estado. O sea, yo ahora mismo tengo niños en la tripa. De repente a veces sí tienes niños y otras veces no. Es un poco como de repente a veces. ¿Y los hombres por qué no? Porque son chicos. Y entonces solo las chicas les crecen de repente niños. ¿Y les sale de repente así la tripa? No, tienen la tripa así. Están enamoradas. Tienen que ir al médico, sacan el bebé. Le cierran la tripa. ¿Y por dónde se lo sacan? ¿Así por medio? ¿Por dónde están los huevos? Hacen un agujero. ¿Y hacen un agujero? O lo escupen, creo. ¿Tú? ¿Y tú? ¿Y tú cómo nadiste? Escupiándome. Pues soy él. Soy un chico y mamá me escupió. Te escupí y saliste. Escupitado. Os deseamos... ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Segunda no se cuenta lo confirmarán. ¿Qué tal, señor Levaux? Mucho gusto. Dejadme con él un momento. Vamos a hablar, chaval. Cariño, no te preocupes, solo van a hablar Esta es la situación Durante 16 años a mi hija la he protegido Porque era mi responsabilidad, mi única responsabilidad Y por primera vez en su vida, tengo que dejarte esa responsabilidad No la cagues, o tu madre llorará cuando tenga que empujar tu silla de ruedas durante el resto de tu vida Y como verás, te lo he dicho de la forma más amable posible ¿Lo entiendes? Sí Sí, señor ¿Eh? 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 Ya está, ya está Oye, escucha Solo te ha dicho que es un placer conocerte y que os desea una velada maravillosa Nos vemos a las once y media Sí, sí, a las once y media Sí Once y media Eso es Creo que lo ha pillado, tío ¿Qué? ¡Chau!